Desde la UNED, la universidad que está más cerca de todos, les ofrecemos un programa en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. José Manuel Caballero Bonal, nacido en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1926 es poeta, narrador e ensayista. Como poeta es autor de Las Adivinaciones, Descrédito del Héroe, Laberinto de Fortuna, Manual de Infractores, La Noche no tiene Paredes y acaba de publicar su último libro de poesía, Anatomía Poética. El novela ha publicado Dos días de septiembre, En la casa del padre, Ágata, Ojo de gato, Campo de agramante, entre otras. Sus memorias están recogidas en el libro La novela de la memoria. Acerca de su biografía, contamos con un libro, Memorial de disidencias, vida y obra de Caballero Bonal, del que es autor el catedrático de la UNED, Julio Neira. En Sin Distancias, el programa de radio de la UNED, tratamos ahora de literatura española. Me acompañan en este espacio dos profesores de la casa, de la Facultad de Filología, que son Francisco Gutiérrez Carbajo. Profesor Gutiérrez Carbajo, ¿qué tal? Un saludo. Un saludo, buenos días. El profesor Francisco Gutiérrez Carbajo es catedrático de literatura española en la Facultad de Filología de la UNED. Y también está con nosotros Julio Neira, catedrático de literatura española. ¿Qué tal, profesor Neira? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por venir a esta cita, a los dos. Los dos comparten varias cosas, son catedráticos de literatura en el Departamento de Literatura Española de la UNED, ya lo he dicho, en la Facultad de Filología, pero comparten una pasión y un estudio, que es la obra de José Manuel Caballero Bonal, que es nuestro invitado de hoy. Un autor excepcional de nuestra literatura actual, no descubro nada, y es nuestro invitado. Aquí está con nosotros, muchas gracias, Caballero Bonal. Encantado, buenos días. Es un placer verle en estos estudios, que acude a esta cita, y le digo bienvenido, pero le debería decir bien hallado, porque usted es además doctor Noris Causa por la UNED, por esta casa. Sí, sí, lo llevo con mucho orgullo. Pues es un placer, Caballero Bonal, es poeta, narrador, ensayista, nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1926. Publicó su primer poemario, Las adivinaciones, en 1952, y acaba de publicar una obra muy reciente, que se titula Anatomía poética, que va acompañado de ilustraciones de su amigo ilustrador Fajardo, José Luis Fajardo, ¿verdad?, recientemente presentada. Su primera novela, dos días de septiembre, galardonada en 1961 con el Premio Biblioteca Breve, y publicada el año siguiente, es su primera narración, comento, y no me voy a extender en cuanto a obra, porque es muy extensa, y aquí están dos expertos, el profesor Gutiérrez Carbajo, que ha sido el editor de dos días de septiembre en Clásicos Castalia. Sí, Clásicos Castalia. Y el profesor Neira, que es biógrafo. Bueno, sí. Lo digo así contundente, pero... Sí, sí, sí. Biógrafo autorizado. Biógrafo autorizado, ¿verdad? Del profesor Gutiérrez Carbajo, diré que en la laudatio, al concederle el doctorado honoris causa al profesor Caballero Bonal, dice que es un escritor de máxima excelencia ética y estética de la literatura contemporánea. Su vida, su pensamiento y su creación han abierto fronteras y han universalizado nuestra manera de sentir, de soñar, de indagar y de comprender el mundo. Ha incorporado, además, a la cultura esencias populares como el flamenco, algo compartido también, ¿verdad, profesor? Justamente. Y del profesor Julio Neira, del Catedrático, diré que su biografía sobre la obra de Caballero Bonal es Memorial de Disidencias, vida y obra de Caballero Bonal. Ha querido hacer el recorrido poético de su tiempo. Con la evolución de Caballero Bonal se explica la de toda la poesía española del siglo XX. Es un retrato completo, desde la infancia hasta el arrabal de la senectud, pero con parada lenta en los años de maduración literaria, de gestación de un nombre y de una personalidad poética. Con la biografía, el interés de hacer un recorrido minucioso por la poesía española del siglo XX, es un autor todavía vivo, pero muy significativo de la evolución de esa poesía española en los últimos 50 años. Recorriendo la obra de Caballero Bonal, sobre todo en poesía a este respecto, se ve muy bien cómo la poesía española evoluciona desde aquel inicio de la década de los 50 hasta la actualidad, porque sigue con una vitalidad creadora extraordinaria. Eso es lo importante en un poeta de su altura, además, porque él lo encuadramos para estudiarlo, quizás, que no sé si es demasiado simplificar en la generación del 50. Bueno, sí, claro. Todo encuadramiento crítico es una simplificación, y más en su caso, porque cuando la poesía de ese tiempo deja de ser plenamente vigente, es decir, ya a mediados de los 60, él está haciendo una poesía muy diferente a la de los conocidos como poetas del 50, a la de Ángel González, Carlos Barral, Gilder Viedma, etc. Inicia un camino muy personal, muy rico, muy relevante, y trasciende por completo cualquier encasillamiento estético en lo que conocemos como grupo del 50. Yo le he escuchado decir al propio Caballero Bonal que huye de los moralismos. La moral, el arte y la literatura combinan mal. Esos conceptos solemnes tienen poco que ver con la literatura. La literatura es una construcción verbal, antes que nada, y depende de las palabras, no de los temas. Los temas son superfluos incluso. Lo importante es el estilo y el tratamiento que se le dé a ese tema. Como se ha mencionado lo del doctor Honoris Causa, quería repetir alguna cuestión que ya he comentado otras veces y de la que escribí hace ya muchísimo tiempo, porque me parece que Caballero Bonal es probablemente, si no el escritor más importante, pero en el ámbito europeo, de las más importantes. Además, siempre he defendido que arranca de una gran tradición de escritores andaluces cultos como Lucano, Mena, Herrera, Góngora y también con los escritores conceptistas. Pero este escritor tan culto a la vez ha sabido, como bien decía Stuggey, ahondar, investigar en la esencia de la literatura popular y de la forma que yo creo que hay que hacerlo, o sea, haciendo un trabajo de campo, recorriendo los diversos lugares de Andalucía, grabando, escuchando, publicando la mejor música, es decir, que ha sabido unir lo más culto con lo más popular. Y en ese sentido, quiero decir, porque lo importante es que hable él, que desde luego a mí me ha interesado mucho esa vena poética que ya decía Lorca en su conferencia de importancia histórica y artística del primitivo cante andaluz llamado Cante Hondo, que cuando él oía composiciones como esta, El cerco tiene la luna, Mi amor ha muerto, dice, realmente los que cultivamos con mayor o menor fortuna el frondoso árbol lírico de nuestra literatura, nos quedamos sorprendidos ante la grandeza e intensidad. Lo mismo piensa que el caballero Bonalio lo ha hecho. Pero en el campo de la novela, al que yo me he acercado más y he editado esa obra, creo que lo he repetido, lo he escrito y nadie me lo ha rebatido, que el caballero Bonalio, un individuo tan imbuido de la tradición clásica, es el primer innovador. Siempre se sitúa a tiempo de silencio, pero yo creo que dos días de septiembre empieza a abrir los cauces de lo que es la auténtica innovación narrativa, con el monólogo interior, con la utilización del tiempo, con las diversas voces, con los distintos registros. Parece que realmente emprende ahí una labor en la narrativa española que todavía no ha sido superada. En fin, y siguiendo toda una trayectoria de la que puede hablar él, si quiere, de la narrativa y después de la poesía, o algo que penséis más oportuno. Le agradezco mucho todos estos juicios tan generosos. Yo ya soy tan viejo que tengo etapas, que menos que tener etapas a mi edad. Coincido, por ejemplo, en esto de la atracción de lo popular, que siempre me ha significado una vertiente fundamental en mis preocupaciones estéticas y la culta. En eso a lo mejor imito a Góngora, que escribió La Soledad, es un poema hermético y realmente de difícil entendimiento directo y luego villancicos populares y romances, etcétera. Yo también he hecho incluso letras de flamenco, que han cantado algunos cantadores famosos, ya muertos a lo mejor, algunos. Y luego, a la vez que he hecho esas letras, he escrito a lo mejor poemas de más o menos dificultoso entendimiento. En esto sí me parezco a los clásicos, a todos los clásicos gongorinos, sobre todo, y también conceptistas, como puede ser un quevedo, sobre todo, y me considero también heredero de esa parte de la poesía de Quevedo. Bueno, antes se ha mencionado que eres doctor honoris causa por nuestra universidad, lo cual nos llega llena de gozo a quienes pertenecemos a su claustro. Pero tú has tenido una formación muy autodidacta, muy poco académica. Tu gran formación en la poesía barroca, que has transmitido a tu propia obra creadora, se hizo en la Universidad de Sevilla, con aquellos inicios, muy por libre, ¿no? Sí, sí, por mi cuenta, prácticamente. Por tu cuenta. Pero eres un buen ejemplo de cómo, sea, digamos, académicamente o no, es a través de la lectura cómo se aprende la literatura, ¿verdad? Yo creo que sí, que la lectura es fundamental. Quien no lea, no puede escribir. Yo me hice escritor porque era primero lector, lector que fui ampliando el campo de mis curiosidades y predilecciones y realmente si no hubiera leído lo que leí no hubiera escrito, seguro. Y sigo haciéndolo. Yo ahora que he vuelto a escribir por razones ajenas casi a mi voluntad, por una energía secreta que me ha parecido con la vejez, releo y leo muchísimo. Todos los días, y ahora más que nada releo. Releo a mis maestros, a los escritores que significaron mucho para mí y siguen significando. Vuelvo a releerlos con el mismo placer que la primera vez. Es curioso porque es interesante esto que dices porque tu obra, uno de tus últimos libros, Oficio de lector, es una recopilación de ensayos, de textos, de artículos, ensayos sobre literatura. Y ahí se aprecia como una gran capacidad didáctica por tu parte de transmitir conocimientos, aunque realmente a ti lo que menos te gustaba era dar clase, ¿no? Cuando estuviste en Colombia en la universidad. Tengo una vocación docente. Y sin embargo... Lo siento. Soy doctor honoris causa por esta universidad, pero mi vocación docente es nula. Bueno, pero hay muchas formas de enseñar y tú lo haces a través de la palabra escrita, ¿no? Luego, aquella etapa de Colombia fue importante también, yo creo, porque conociste de una manera amplia, antes del famoso boom hispanoamericano, que fue años después, conociste la literatura hispanoamericana y luego tu contacto con Lezama Lima, ya un poco más tarde en Cuba, te distingue mucho del resto de tu grupo de poetas amigos, ¿no? Yo creo que esa diferenciación parte un poco de ahí, de un conocimiento profundo de una vertiente barroca y de una vertiente hispanoamericana que ellos no tuvieron. Eso es cierto. Yo, cuando viví en Colombia, en Bogotá, enseñando la literatura española, bueno, más o menos, lo que hice fue vincularme de una manera muy directa, intensa, a la narrativa latinoamericana de aquellos años, antes del boom. Estoy hablando de los primeros años 60. De modo que mis maestros, aparte de los clásicos modernos castellanos o franceses, los simbolistas franceses, por ejemplo, Baudelaire, Rimbaud, Marmé, los de Juan Ramón Jiménez, hasta Luis Rosales, hasta Valente, una poesía selecta en este sentido fue para mí fundamental. Pero, como digo, me vinculé mucho en esos años a la narrativa latinoamericana. Y mis maestros predilectos siguen siendo latinoamericanos, desde Rulfo, Carpentier, Samalima, Onetti, Onetti fundamentalmente, y luego ya los del boom vinieron detrás y para mí significaron menos que estos grandes artífices de la lengua, sobre todo la lengua narrativa y poética. Sí, quisiera insistir un poquitín en eso que comentábamos antes de lo oculto y lo popular de Góngora, porque es verdad, ¿no?, sus grandes soledades, pero cuando recogen sus romances, turbias van las aguas madres, turbias van, más ellas se aclararán, ¿no? O caído será un clavel, hoy a la aurora del seno. Justo. Ese Góngora es maravilloso. Magnífico, ¿no? Dice, si vinieras ahora, ahora que estoy sola, o la que no viene la ola, ahora que no quieres llegar, ¿no? Pero volviendo al campo de la narrativa, dos cuestiones que entrarán muchísimas, ¿no?, que podrían tratarse bastante debatidas. En primer lugar, hablamos ya que las corrientes, de los grupos, pues es difícil, nos interesa a nosotros como profesores, pues tenemos que dar una taxonomía, una clasificación a los estudiantes. Por una parte, la cuestión del realismo crítico, realismo social, tu relación con él. Y, por otra parte, cuando has hablado de Rulfo, bueno, pues si esa creación de ese espacio mítico, que también haces, si realmente tuviste en cuenta esa creación de ese espacio mítico por Rulfo y después también por otros autores que van a hacer después que todo, ¿no?, tanto los del BUM como después, pues Juan Benet en Región o otros muchos autores. Ahora no lo podría yo puntualizar, ¿no?, o precisar. Yo creo que algo de eso se me quedó latente y que algún día reapareció al cabo del tiempo. A lo mejor algo tuvo que ver esas lecturas con cuando yo escribí Ágata, Ojo de gato, que sigue siendo mi novela predilecta, ¿no?, precisamente porque yo creo que ahí hay una poética singular, ¿no?, distinta a lo que se hacía entonces, más o menos. Pero, claro, sí, yo le debo a Rulfo, a Lezama, a Onetti, a Onetti de Santa María, y ese secreto que tiene siempre Onetti, esa prosa que hay poemas auténticos que se pueden desgajar de sus libros como poemas independientes. Eso a mí me influyó bastante, más que toda la narrativa española, a excepción quizás del Vallenclán que yo he adorado y he releído con frecuencia muy precisa, sí. Es interesante esa precisión que haces sobre cómo en la narrativa podemos encontrar poesía, ¿no? Claro, hay un libro tuyo espléndido, Laberinto de fortuna, el libro que acabas de publicar, que, bueno, es más ocasional, pero que también a este respecto es muy importante, Anatomía poética, porque las fronteras entre el verso y la prosa se difuminan por completo. Buena parte de tus textos son poemas en los que los, creo yo, en los que los versos, en lugar de estar en columnas, van en fila, es decir, uno detrás de otro. Es un poema. El poema, distinguir la naturaleza poética de un texto no puede depender de su disposición gráfica. Es decir, igual de poema debe de ser si los versos van uno debajo del otro o si van seguidos, ¿no? Porque influye más elementos determinantes como el ritmo, como esa voluntad de transformar el lenguaje rompiendo sus reglas semánticas, digamos, habituales, cotidianas, ¿no? A mí me gustaría que reflexionaras un poco o que nos contaras cómo sobre este proceso, porque creo que también en tu próximo libro, del que luego podemos hablar, también son este tipo de textos, ¿no? Donde son poemas como si fueran prosas. Sí. Has dicho algo que es en lo que creo firmemente, que es que la poesía no tiene nada que ver con el sistema tipográfico que uses, ¿no? La poesía está funcionando a través del lenguaje o de la disposición de ese lenguaje. La literatura, para mí, es un hecho lingüístico, estoy de acuerdo con que es un, es un, es una, una construcción verbal, de modo que me da igual cómo se distribuya tipográficamente el texto. La poesía, yo creo que Agatha, Ojo de Gato es un poema, escrito como si fuera una novela, pero es un poema, un poema con intermitencias realistas, a lo mejor, pero en el fondo es un poema. Yo tengo un texto que habla de la poesía, por ejemplo, la poesía realista, que me parece que es un oxímoron, porque poesía y realista hay una contradicción en los términos, ¿no? Sí. O se es poeta o se es realista. La realidad no tiene nada que ver, la poesía es aquello que rebasa la realidad. Lo que queda después de traspasar la realidad es la poesía, si no es prosa narrativa, es otra cosa. Crea una nueva realidad, diferente, en el lenguaje. En ese sentido, la antología que hizo María José Flores recientemente, con textos tuyos tipográficamente dispuestos como poemas o tipográficamente dispuestos como prosas, es muy reveladora. De cómo tu poesía... Me gusta por eso, ¿no? Sí, a mí también, me parece muy interesante. Se extrajo de las novelas fragmentos que son poemas y están incluidos ahí y de pronto, al lado de poemas con los versos cortados, pues son exactamente del mismo género. Y el próximo libro también es de textos, de poemas como si fueran prosas. Yo, en lugar de poema en prosa, creo que hay que llamarle poema como prosa, porque poema en prosa es como si, bueno, hubiera perdido un poco su naturaleza poética al ser prosificado y en este caso no se trata de eso, se trata simplemente de una disposición tipográfica, como has dicho. Un poema en prosa yo no uso nunca porque no me gusta esa expresión. Me parece que eso equivoca, que no define realmente lo que es un poema dispuesto como espacio de Juan Ramón o tantos poemas que se han escrito como si fuera prosa, como prosa. Esa definición me gusta mucho más. Sí, y el próximo libro va en esa misma clave, ¿verdad? Sí, el próximo libro recoge algo que ya está en libros anteriores. Desde Descrédito del Héroe hay algunos que es del año no sé. 77. Pues desde entonces ya hay algún poema dispuesto como si fuera prosa. Y luego ya Laberinto de Fortuna y parte de Entreguerras que es el último publicado. pues en esa línea está el último que se llama Desaprendizajes que saldrá en marzo. Ya el título es definitivo. Sí, lo he dejado, creo yo que lo dejaré porque tiene bastante que ver con con lo que quiero decir, ¿no? Ese tipo de poesía donde hay parodia y crítica de la vida, crítica de la cultura, de la sociedad, aforismos, muchas cosas mezcladas, ironía, pues todo eso junto he intentado no olvidarme de lo que había aprendido y volver a escribir, aprender a escribir otra vez. Es fantástico esa vitalidad creadora cuando otros, muchos otros autores ya están repitiendo continuamente un determinado esquema, un cliché. No sé si atribuirlo a una especie de variante de la demencia senil. Volviendo a ese libro que tú dices que la novela que más te gusta a mí también ha catalogado de gato, lo que pasa es que ya estaba editada, ¿no? Realmente lo que me parece, bueno, la parte de ese campo mítico es el torrente del lenguaje, ¿no? O sea, el cuidado que siempre has tenido por el lenguaje en narrativa, en poesía, yo creo que que me parece que es el autor que pule, o sea, que con un relojero las piezas, ¿no? Un lenguaje barroco por un lenguaje perfectamente cuidado, preciso, ¿no? Y en relación con ello eso no entorpece nada que tu escritura siempre sea una escritura crítica, civil, me parece, ¿no? Más que social, civil, ¿no? Y en ese sentido la expresión que muchas veces has utilizado como la escritura como defensa contra las ofensas de la vida, me parece que sigue siendo de actualidad, sigue siendo de actualidad ahora más que nunca está la escritura como defensa contra las ofensas de la vida. Sí, sí, en este libro último hay mucho de crítica de la sociedad, ¿no? O de la vida. Yo creo realmente que la, que esta poesía última que estoy escribiendo sobre todo o que he escrito y todo lo anterior, yo no puedo olvidarme del lenguaje, eso se me da por añadidura, yo no busco una riqueza adjetivadora, sino que eso se produce porque, no sé por qué razón, tengo esa facilidad, seguramente eso es bastante andaluz, ¿eh? Sí. La, el lenguaje rico, gráfico, en ciertas zonas campesinas andaluzas ocurre como en, en Latinoamérica, en ciertos sectores donde en el campo se habla un castellano magnífico, rico, lleno de imágenes, de, de imaginación sobre todo, ¿no? Y usando palabras que no son, que aquí han dejado de usarse, a lo mejor, pero no son arcaísmos, son que han permanecido vivas en muchos sitios de, no urbanos, la cultura urbana ha desgastado el lenguaje y yo soy muy poco urbano en ese sentido, ¿no? Me considero un uso más de una cultura agraria. Bueno, aparte de eso, he dicho antes que para mí la, la literatura es un hecho lingüístico y por lo tanto esas palabras tienen que estar funcionando en el texto de forma que te creen una realidad nueva, como ha dicho Julio, que, que consistan en descubrirte un mundo desconocido a través de la propia sintaxis incluso y todo eso lo cuido mucho, pero lo cuido no de una forma como un, digo, perfeccionista, ¿no? Sino como un autor que cree que la literatura es la palabra y que la temática está ahí también funcionando pero que no es suficientemente importante en literatura. Sí, aparte de tu famoso e importantísimo archivo del cante flamenco en el que hiciste una labor de campo a la que ya se ha referido antes Francisco Gutiérrez Carbajo hiciste otra labor de campo muy interesante años, muchos años después con la serie de televisión filmada por un manólogo de Terres Aragón sobre Andalucía, sobre los pueblos de Andalucía, ¿no? Pero eso fue una función más bien turística, ¿no? Bueno, pero sí, no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver en el sentido del contacto con la realidad, con la realidad social porque realmente hacer los guiones de esa serie bueno, exigen, obligan a un contacto con la realidad. Igual que estás en contacto con la realidad, sigues, no eres urbano pero demuestras una gran capacidad para pulsar el latido de la gente, de lo que la gente piensa, de lo que la gente siente, de cómo la gente se siente ofendida, realmente ofendida por el derrotero o los derroteros a lo que nos está llevando la sociedad actual. Esa es una característica muy tuya, la huida de cualquier academicismo y sin embargo el contacto con la realidad, con la pulsión auténtica de la vida en cada momento. Sí, yo ahí puedo separar la actitud personal del trabajo literario. Yo como persona no puedo estar al margen de lo que pasa en la calle, de lo que ocurre y de la política. Yo me considero una persona absolutamente vinculada al devenir de la política española desde el antifranquismo hasta ahora mismo. Entonces, realmente me siento agobiado por lo que ocurre, me exaspera, me indigna lo que está ocurriendo, esta desfachatez generalizada, estos desmanes continuos, ¿no? Y eso está en mi obra, pero como acicate, digamos, para hacer literatura y de alguna forma para no olvidar tampoco en esos textos que están funcionando porque en el fondo hay un enfrentamiento a una sociedad, a una parte, a un sector de la sociedad que detesto, como es ahora el de los corruptos, los inmorales, los degradados, etc. Hay una pulsión de autenticidad en esos textos, entonces textos de extraordinario pulimiento del lenguaje como acabas de explicar, de un cuidadísimo trabajo lingüístico, pero que no son experimentos de laboratorio porque están directamente vinculados con la vida, con la vida auténtica del autor en el sentido de lo que vive el autor, de lo que siente, de lo que sufre y del entorno en el que está. En ese sentido tu literatura es absolutamente paradigmática de cómo puede ser una literatura al servicio o en función o vinculada a la existencia. Sí, esa vinculación a la existencia fue lo que Paco Gutiérrez Carvajo también ha citado de mi afición por el flamenco. A mí el flamenco me atrajo precisamente porque era una manifestación de un pueblo marginado, de una raza históricamente perseguida y en medio de la miseria en que vivía esta gente, los forjadores del flamenco hicieron ese esplendor musical que es el flamenco, ¿no? Eso lo conocen muy bien Gutiérrez Carvajo y tú, bueno, también tú, claro, pero entonces el flamenco para mí también fue como un acicate temático de vinculación con un pueblo malherido como era el gitano, ¿no? Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo y insistiendo en algo que ya se ha comentado aquí, una escritura muy comprometida, un compromiso con el texto pero también un compromiso con la realidad, ¿no? Yo recuerdo cuando recibiste el premio Cervantes entre las máximas autoridades del Estado hablaste de los desahucios de la razón, ¿no? Realmente me parece que soy una persona con valentía, yo creo que siempre la característica de Caballero Banal como ciudadano es ser auténticamente valiente. Bueno, yo a mi edad si no se dice lo que se piensa se anda mal. Pero hay tanta gente que no lo dice, hay tanta gente que no lo dice con mucha menos edad que tú. pero yo en este aspecto también puedo separar y he llegado a hacerlo el trabajo digamos político o social que yo puedo desempeñar del trabajo literario. Es decir, yo como persona puedo ser muy activa políticamente hablando pero que eso no tiene por qué traspasarse a mi literatura que mi literatura puede ir por otro lado. Yo quería pedirle un último favor a Caballero Banal si nos regalaría la lectura de un poema suyo que escoja aquí entre el libro Somos el tiempo que nos queda que es un compendio de su poesía. Es difícilísimo. Bueno, pues este mismo. Al azar. Esto pertenece a mi libro La noche no tiene paredes que es del 2009. El tiempo de los antídotos La edad me ha ido dejando sin venenos Malgasté en mala hora Esa fortuna ¿Qué más puedo perder? Llega el tiempo ruin de los antídotos Materia devaluada La aventura Diciente de ella misma Y se aminora Ya solo quedan rastros De peligros Una zona prohibida Apenas frecuentada La pauta Y sigua De lo inconfesable Cierto amago fugaz De furia Y desacato La osadía De bordes delictivos Los deseos Gastados En los bruscos Dispendios De la infidelidad La virtud Y su inercia Depravada El amor consumiéndose Como un licor impuro La excitante Trastienda De la noche Que se hicieron Los años Hay de mí Me han desmentido José Manuel Caballero Bonal Que dice que Escribir poesía Le ayuda a mantenerse joven Que el permanecer en la brecha Te rejuvenece Bueno, mantenerse joven no A querer ser joven A querer ser joven Cuando esté el intento Ya es algo conseguido Dice que el que no se queda callado El que iguala el pensamiento Con la vida Tiene ya mucho ganado Para rejuvenecer Y ese es su caso Desde luego Ha sido un placer Tenerle aquí En los estudios De la UNED Su casa Vuelvo a decir Porque recordaré Que a modo de pincelada José Manuel Caballero Bonal Exijo predirecto de Andalucía Premio Nacional De las Letras Españolas Nacional de Poesía Premio Cervantes Doctor honoris causa Por la Universidad de Cádiz Y por la Universidad Nacional De Educación a Distancia Donde nos encontramos Que decir Agradecer la labor De los profesores De los catedráticos Francisco Gutiérrez Carvajo Y Julio Neira De Literatura Española Los dos Del Departamento De Literatura Española En la Facultad de Biología Un placer compartido Y si desde luego El oficio del lector Es importante Como decía El propio Caballero Bonal El oficio De escuchar Y de aprender Yo creo que es todo Un placer Muchas gracias Caballero Bonal Encantado Mucho gusto Y hasta una nueva cita Y gracias a vosotros Y nos vemos en otra ocasión Cuando queráis Muchas gracias No queráis No queréis No queráis Gracias.